¡Gracias por ver el video! Las normas sociales y laborales, los derechos de las personas trabajadoras, los derechos de las mujeres, la defensa de los servicios públicos. El DTIP es un acuerdo que se está negociando actualmente entre la Comisión Europea, en nombre de los Estados miembros de la Unión Europea, UE, y el Gobierno de los Estados Unidos de América. Lo que vamos sabiendo hasta ahora, bien poco por cierto, indica que los objetivos del acuerdo amenazan importantes derechos adquiridos en las largas luchas democráticas, así como a los intereses sociales de la ciudadanía de la Unión Europea, de los Estados Unidos de América y del resto del mundo. Las negociaciones se están haciendo con prisas y absolutos secretos. Los parlamentos de los Estados no están siendo informados. Lo poco que sabemos es por medio de filtraciones que desde nuestro punto de vista no son el medio que la ciudadanía merece. A día de hoy estamos preocupados, por eso salimos a la calle. Nos preocupa la poca información que hay sobre ello, la falta de transparencia. También que mientras la ciudadanía no sabemos gran cosa, los grupos de presión empresariales tienen acceso privilegiado a la información y oportunidades para incluir y presionar en las negociaciones. Nos preocupa también los mecanismos que a la Carta de los Poderosos se están creando, como por ejemplo el ISDS, Mecanismo de Solución de Diferencias entre el Estado y el Inversor, y que pone en bandeja a los inversores derechos exclusivos para demandar a los Estados cuando consideren que alguna decisión democrática no les venga bien. Decimos imposibles, exigimos que respeten los valores de la solidaridad internacional, la justicia social, la sostenibilidad ambiental y el respeto de todos los derechos humanos. Reclamamos transparencia inmediata. Deseaban públicos los textos de negociación a la Comisión, así como todos los documentos de negociación para permitir un debate público, abierto y crítico sobre la TTIP y el CETA. Estamos en contra del ISDS. Lo rechazamos porque antepone los intereses de empresas privadas, de multinacionales por encima de las personas de intereses públicos. Rechazamos también que, en nivel de las normas sociales y laborales de los consumidores y de la sanidad pública, la protección del medio ambiente, incluyendo la regeneración de nuestros recursos naturales, el bienestar animal, las normas sanitarias de los alimentos y las prácticas agrícolas ambientales sostenibles, el acceso a la información y al etiquetado, la regulación del mercado financiero, así como la protección de datos, que den en segundo lugar respecto a los intereses de Estados Unidos y las empresas transnacionales. Seguimos, como siempre, defendiendo el acceso universal a una educación de calidad, a la atención a la salud y otros servicios públicos. Nosotros apoyamos la promoción de prácticas agrícolas sostenibles con el medio ambiente y a la protección de la pequeña agricultura familiar. Deben de ser respetadas las normas laborales y ambientales junto de acuerdos internacionales. Las personas y el planeta deben de ser la base de las relaciones políticas y comerciales entre los pueblos. Finalmente, defendemos la construcción de unas relaciones políticas y comerciales entre los pueblos que pongan en primer lugar los derechos a una alimentación adecuada, agua, sanidad, integridad física y psíquica, vivienda, educación, protección geosocial, movilidad, cultura y ocio y un medio ambiente limpio. Estos son para nosotros y nosotras cuestiones innegociables. El camino hacia una economía de bajas emisiones de carbono que no se base en un consumo excesivo, sino en el uso social y ecológicamente responsable de los recursos, la lucha contra la pobreza, la igualdad entre hombres y mujeres y el respeto a las personas migrantes y refugiadas. Sabemos que no forman parte las preocupaciones de quien negocian casi a escondidas el TTIP, porque las personas, el medio ambiente y la democracia están antes que los beneficios y los derechos de las corporaciones. Decimos no al TTIP, por eso estamos hoy aquí y seguiremos. Bueno, muchas gracias por haber acudido. Haremos muchas más acciones de estas y de otras formas, ¿vale? para informar a la población y para estar informadas. Y diros también que otras compañeras han convocado este lunes 14 delante del Parlamento de Cantabria, a las tres y media, una concentración. ¡No han tratado de libre comercio! 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 Gracias.